Y ahora estamos en Cinemark, afuera de la on-premier de la película En Regreso de la Nana Mágica, que es un peliculón organizado por supuesto por nosotros los chicos de América. ¿Quieren ver? Sí, ¿eh? Ahora vamos a entrevistar a alguien del público, a ver qué tal les va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Enzo. Hola, ¿tú cómo te llamas? Bonnie. ¿Y tú? Luciana. Los premios son las citas, así que concéntrese. Primera pregunta y va para ti. Esta es bien fácil, ¿ah? ¿Cómo se llama el director de la película Avatar? Eh... no me acuerdo, ¿ah? Bueno, que te ayude acá la tía Moni. ¿Sabes la respuesta? Claro. James Cameron. ¡Oh, muy bien! Se lleva sus dos las citas porque respondió bien. Y ahora, una más. Te aparece una pregunta más a ver acá, Luciana. Es difícil, ¿ah? Las películas de Harry Potter están basadas en los libros de... No me acuerdo bien. ¿JK Ruling? Sí, JK Ruling, así que dame... No, yo tengo dos. Dos más. Tú te das una. Y tú te das otra más. Oye, cuidado. Oye, se fue. Pero aquí está. Así que, sean sus las citas. Gracias a las citas, rayas, por donde vayas. Sigan, ¡ah! Bueno, ya la gente está entrando a la sala. Yo también ahorita me siento. Y hemos venido gracias a las citas, rayas, por donde vayas. Nos vemos en el set. Chau. 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 Chau.